Hoy vamos a dejar a ganar a un bot Pues bueno, como ya saben, esta actualización solo está llena de bots Así que el día de hoy vamos a dejar ganar un bot Así que lo primero, necesitamos el arma legendaria Trae pa' acá que esto es mío Segundo, tenemos que elegir a nuestro bot favorito Y en este caso será el panda manolito Tercero, tenemos que matar a los demás bots Por supuesto, tenemos que matar a los demás para que pueda ganar el panda manolito El cuarto paso es el más difícil, chavales Y es que tienes que matar al único que se ha metido que no es bot Bueno, aparte de ti que no eres un bot Bueno, espero que tú no seas un bot Pero bueno, aparte tienes que matar al único que se ha metido Y bueno, depende a qué nivel te lo puede poner un poco más fácil, más difícil Pero bueno, como somos nosotros, le mandamos al lobby Y bueno, ya solo quedamos en este caso con nuestro querido panda manolito Y bueno, le vamos a trolear un poquito Pero al final le dejamos ganar la partida Y ahora que lo pienso, ¿te imaginas que no era un bot y he dejado ganar la partida a alguien? Eh... Uf, no lo sé No, bueno, yo creo que sí, era un bot, era un bot No, bueno, yo creo que sí, era un bot